Hay oraciones de relativo en la que de algún modo también se adverbializa. Por ejemplo, si yo digo, el lugar donde fuimos era muy oscuro. El lugar donde fuimos era muy oscuro. Yo primero analizo lo principal. Sintasmo nominal sujeto, sintasmo verbal predicado nominal. Y muy oscuro es atributo. Sintasmo adjetival atributo. Pero el último es nosotros. No. El lugar donde fuimos. Sí, es verdad. ¿Nosotros fuimos? No, no, no. No te líes, no te líes. No te líes. Aquí está hablando del lugar. Y el lugar era muy oscuro. El sujeto es el lugar. Claro. Y el sujeto está formado por un determinante, un nombre, un sustantivo que es el núcleo. Y ahora viene lo bonito. Esta realmente es adjetiva, porque sería el lugar al que fuimos era muy oscuro. Yo podría poner la subordinada como nosotros fuimos a un lugar. Y la subordinada a un lugar que funciona af. De lugar, un complemento de sustancia de lugar. Entonces, en el donde se pone. Sintasmo, digo, proposición subordinada adjetiva con función de complemento de sustancia de lugar. Digo, siempre son complemento del nombre, porque indican algo del lugar. Y ahora, la subordinada, nosotros sería el sujeto omitido, fuimos el verbo, y donde, a donde fuimos. A un lugar. Esto sería un adverbio de relativo que hace función de complemento de sustancia de lugar de la subordinada. Y el antecedente es el lugar. ¿Vale? Adverbio de relativo. Complemento de sustancia de lugar. En Andaluz, tú puedes decir el lugar que fuimos. Que no lo podría decir, ¿no? Pero, lo que pega es dónde. El lugar donde fuimos era muy oscuro. Se pone dónde cuando es complemento de sustancia de lugar. Otro ejemplo. El modo como estudias... Te ayuda a mejorar. El modo como estudias sería el sujeto. Y tú me dirás, es que no pega. Sería mejor decir el modo en el que estudias. Señal de que... Adjetivas. Te ayuda. Sintamo verbal. Complemento de... Digo, predicado verbal. Ayuda el verbo. Te, a ti. Me ayuda. A mí me ayuda, yo soy ayudado. Complemento directo. Te ayuda algo. Me ayuda, no sé qué. Tama preposicional, complemento de régimen. Siempre llévala. Y ahora... Como estudias, se podría decir... Tú estudias así. O tú estudias de esa manera. De ese modo. Si te fijas... Si te fijas... Si te fijas, la subordinada aquí es complemento de sustancial de modo. Entonces... Esto es un determinante... Un núcleo... Y aquí viene lo bonito. ¿Cómo estudias? Es... Proposición subordinada adjetiva. Proposición subordinada adjetiva. Y es una... Y un complemento del nombre. Porque indica algo sobre el nombre, como el modo. Y el como es un adverbio de relativo. Complemento de sustancial de modo. Y esto sería tú, sujeto omitido, y estudias verbo.